Muchas gracias. En primer lugar, agradecer la confianza de incorporarnos en este simposio. La voluntad es compartir con todos ustedes la experiencia que hemos desarrollado en los últimos años desde Unió Consorcio y Formación para el Sector Sanitario. Esta entidad pertenece a las principales patronales aquí en Cataluña y a la vez tiene un acuerdo estratégico con el sector público, que es el Instituto Catalán de la Salud, y también con el Departamento de Salud. Desde esta entidad intentamos proponer acciones de formación y de desarrollo para cerca de 55.000 trabajadores, siendo evidentemente la capa y la línea de ámbito directivo y de mandos intermedios muy significativa y a la vez muy estratégica para todo el plan de transformación que el propio sector tiene, pivotando desde el propio Departamento de Salud. Lo que pretendíamos hoy era compartir muy brevemente esta experiencia. Por tanto, si a partir de aquí alguien tiene más interés por correo electrónico, personalmente se lo puedo facilitar. Unas características muy breves. En primer lugar, nuestra entidad, a diferencia de la Escuela de Administración Pública, y esto lo habíamos hablado también con su equipo, tiene una singularidad. Nosotros lo que pretendemos es proponer acciones de formación y desarrollo para el conjunto del sector, por tanto, en una propuesta genérica y abierta, pero especialmente lo que pretendemos es trabajar con cada organización de salud en particular, porque lo que pretendemos es acompañar a cada organización en la consecución de sus objetivos, de sus KPIs, de sus resultados esperados, y eso solo es posible en la medida en que formación y desarrollo sea una palanca de cambio dentro de cada organización. A pesar de que las organizaciones de salud son muy parecidas y que la realidad es bastante simétrica, hay muchísimas particularidades y especificidades, entre otras, las propias de cada directivo y de cada equipo de trabajo, que hace preciso que desde nuestra institución propongamos y pongamos a disposición de estos equipos de trabajo soluciones a esa medida para garantizar que realmente se consiga aquello que desde formación siempre hablamos, que es cambio y resultados y que seamos capaces de medirlo. Desde esta perspectiva, trabajamos también en la configuración de un marco global de desarrollo de competencias para los directivos del sector y para hacerlo, más allá de llevar a cabo un trabajo parecido al que ha llevado a cabo la escuela de consultar al propio sector, también intentamos buscar como referencias a nivel internacional donde reflejarnos, intentando descubrir aquellas experiencias que pudieran ser significativas, no solo a la hora de construir un diccionario de competencias, sino de diseñar soluciones que den respuesta a la consecución de las evidencias y de las competencias que están reflejadas en los diccionarios. Digo esto porque demasiado a menudo los diccionarios de competencias acaban siendo un recurso desde la Dirección de Recursos Humanos en un cajón para procesos específicos de recursos humanos. En cambio, nosotros lo que entendemos es que debe ser un instrumento que dé respuesta a un modelo global de gestión por competencias de la organización. Por tanto, desde Recursos Humanos proponemos el diccionario como un instrumento para la mejora de la gestión, en este caso, de las competencias. De hecho, el modelo que hemos desarrollado coge el acrónimo de la palabra Gaudí. Gaudí es característica de la ciudad de Barcelona y cogemos la palabra Gaudí por tres palabras incorporadas. La G de gestión. Lo que pretendíamos es que los mandos intermedios y directivos entendieran no solo qué competencias tienen reflejo en su función profesional, sino cómo se gestiona por competencias y qué es esto de gestionar por competencias. Por tanto, lo que pretendíamos es ser algo más ambiciosos a la hora de proponer desde Recursos Humanos un modelo que transformara de manera sistémica a la organización. Por tanto, la G de gestión. La U de Gaudí de autoconocimiento. Está muy bien construir diccionarios de competencias, está muy bien describir cuáles son las conductas y los comportamientos asociados a cada competencia, pero cómo estoy yo respecto a ellas. ¿Cómo me veo yo y cómo me comparo yo respecto a un estándar de entorno o de sistema? Por tanto, ¿cómo estoy yo respecto a otros compañeros de mi organización o de mi sector respecto a cada competencia? Y por último, la D y la I de Gaudí de desarrollo integral. Lali lo decía, nosotros no hemos pretendido ni pretendemos trabajar solo con formación. Hemos pretendido y pretendemos trabajar con muchas más herramientas para realmente consolidar en hábitos profesionales el desarrollo pretendido de trabajo, en este caso, para directivos. Por tanto, lo que hemos hecho es construir todo un marco de competencias, partiendo de este concepto Gaudí, gestión, autoconocimiento y desarrollo integral. Hemos cogido, para reflejar nuestro proyecto, esta imagen de la Sagrada Familia de Gaudí y hemos trabajado sobre cuatro grandes ámbitos de desarrollo competencial. Todas aquellas competencias que tienen que ver con relación, con este marco de liderazgo relacional. Todas aquellas competencias que tienen que ver con dirección, especialmente significativas en niveles más altos a nivel organizativo. Todas aquellas competencias que tienen que ver con gestión, por tanto, más, si queréis, en términos de diferenciar dirección y gestión, todo aquello quizás menos estratégico en el ámbito de la gestión. Y todo aquello que tiene que ver con la transformación. ¿Por qué poníamos especialmente énfasis en la transformación? El sector sanitario en los últimos años ha sufrido, evidentemente, una crisis muy significativa. Pero más allá de la crisis económica, lo que está sucediendo es que se está cambiando todo el paradigma de modelo sanitario. Hoy el paciente es el eje central del sistema. El paciente coparticipa porque está cada vez más empoderado en la toma de decisiones clínicas y esto está reconfigurando el modelo de asistencia y de trabajo desde el sector sanitario hacia los pacientes. Incluso la coordinación entre dispositivos asistenciales y niveles asistenciales es cada vez mayor. La relación entre primaria o hospital de agudos o sociosanitarios es cada vez más intenso en un trabajo multidisciplinar y en equipos más allá de la propia organización. Y ahí es donde queríamos poner más énfasis en cómo podemos transformar el sistema para hacerlo mucho más eficiente hacia un futuro. Aquí encontrarán las principales competencias asignadas a cada uno de estos diferentes ámbitos. Para cada una de estas competencias, evidentemente, se definieron diferentes niveles competenciales y se asociaron a conductas y comportamientos que permitieran una evidencia objetiva de si se están mostrando o no mostrando desde el puesto de trabajo. Pero más allá de estas competencias que así reflejadas parecen que están alejadas entre ellas y que no están integradas, identificamos una serie de elementos que de manera transversal lo que hacían era, como en la Sagrada Familia, hacer de contrafuerte. Es decir, hacer como de bisagra entre competencias para garantizar que sea más robusto el propio proyecto. Por tanto, identificamos en estas diferentes columnas ejes transversales que de alguna manera reflejan aquella voluntad integradora de desarrollo, en este caso directivo. Por ejemplo, cuando hablamos de un estilo de leader coach, no solo hablamos de liderazgo relacional, no solo hablamos de la competencia de desarrollo de colaboradores, no solo hablamos de toma de decisiones eficiente, hablamos de muchas cosas de manera integrada. Por tanto, encontramos como drivers que de alguna manera ejercen una función de bisagra para cohesionar estas diferentes competencias profesionales que están en el marco del diccionario. Y, por último, las columnas que sustentan todo el proyecto, que en este caso son los valores, las actitudes. Hoy en día, en función directiva, hablamos mucho de ética, de transparencia, de compromiso. De qué manera esto sustenta toda la consolidación del desarrollo de un directivo. Y no es un elemento que está al margen de mi desarrollo, sino que es un elemento integrado en cada una de mis actuaciones. Esta imagen, de alguna manera, la acabamos poniendo más nítida, quitando el fondo de la Sagrada Familia para recoger, de alguna manera, todo este desarrollo competencial que hemos pretendido trabajar desde nuestra institución. Esta es una propuesta que hemos hecho para el sector. Sin embargo, a partir de ella, lo que hemos hecho es trabajar en la elaboración de diccionarios de competencias específicos para cada organización. Por tanto, no exactamente este modelo es el mismo en el hospital clínico, en el hospital, en el Pera Virgili, que es un recinto sociosanitario, en el hospital de Palamós. No es exactamente el mismo. Existen diferenciaciones, incluso en la propia elaboración de las competencias, porque hemos pretendido que los propios equipos directivos describan las conductas a partir de su propio lenguaje, para que sientan el diccionario como un instrumento suyo, no de recursos humanos ni de una institución del propio sector. Por tanto, este es el marco de referencia del modelo de desarrollo competencial. Y, a partir de aquí, cogiendo la DI, el desarrollo integral, lo que hemos trazado han sido unas líneas transversales, aprovechando también las líneas del metro de la ciudad de Barcelona, que, de alguna manera, configuran todo este plan de formación y desarrollo hacia el sector. ¿Por qué el metro? Porque, al final, la formación y el desarrollo es algo que no se ve. Lo que se tiene que ver son los resultados de la formación y el desarrollo. Por tanto, ¿en qué medida yo cambio actitudes y hago cosas distintas a partir de lo que he aprendido o con lo que estoy compartiendo? Por tanto, tiene que ser un trabajo mucho más, digamos, mucho más profundo. El metro también me permite otra versatilidad metafórica y es que las paradas de metro a menudo cruzan diferentes líneas. Por tanto, cuando yo estoy hablando de gestión clínica en el ámbito sanitario, no solo hablo de la parte asistencial, también hablo de la parte de liderazgo. Sin embargo, estoy cruzando ambos ámbitos, más el ámbito clínico-asistencial, pero, sin duda, también la mirada como gestor y como directivo y, desde la perspectiva, más de habilidades directivas. Por tanto, lo que hemos pretendido es, en este sentido, trazar estas líneas del metro que no son, como decíamos antes, solo estrategias formativas. Hemos incorporado procesos de coaching, grupales o individuales, procesos de acompañamiento. De hecho, la formación y el desarrollo acompaña la implementación de los planes estratégicos de cada organización y medimos el impacto del plan de formación, no tanto por los resultados en términos de objetivos de aprendizaje, sino la mejora de los KPIs que cada hospital, cada mes, cada semana, está midiendo actividad asistencial real. Por tanto, podemos vislumbrar en qué medida la acción formativa que desempeñamos hacia cada equipo tiene un cierto impacto en aquellos indicadores clínicos que, de alguna manera, son la razón de ser de nuestra institución y de las instituciones de salud. También ha salido antes, nosotros apostamos mucho por el talento interno, por tanto, reforzamos el papel que tienen que tener recursos humanos en identificar el talento dentro de las organizaciones y lo que facilitamos son herramientas para que este talento gestione mejor, desarrolle mejor, no solo a su ámbito profesional, sino transversalmente hacia otros espacios. Como decía también Eulalia, hemos ido más allá del aula. Lo que pretendíamos era incidir en el puesto de trabajo y, por tanto, a través de la acción directiva, también pretendemos incidir en el desarrollo de sus equipos y de sus colaboradores, porque, al final, es una competencia fundamental dentro del diccionario de competencias de los directivos. Por tanto, todo este plan de formación y desarrollo no es algo, digamos, encapsulado, sino es un proceso extendido en el tiempo, no es algo sectorial y estandarizado, sino que es algo personalizado y parametrizado, customizado para cada organización y para cada directivo en particular. Y, además, hemos utilizado herramientas, digamos, no sé si más innovadoras, pero sí que digitalmente nos proporcionan recursos distintos. Y, básicamente, me centraré en dos. En primer lugar, en el uso de la simulación. La simulación es una herramienta, una estrategia metodológica que está muy consolidada en las universidades, generalmente, en la formación de grado. Y, sin embargo, en la formación continua es algo que no utilizamos a menudo. Nosotros estamos utilizando la simulación para entrenar a directivos. Y voy a poner un ejemplo. En nuestro sector hay un concepto que se llama segunda víctima. La primera víctima es la persona o la familia que sufre en primera persona un incidente adverso, por ejemplo, un error, un error que se haya sucedido en un hospital. La segunda víctima sería el profesional que, de alguna manera, ha participado en ese error, ha estado dentro de ese proceso. Si, cuando se produce un error dentro de un hospital, un directivo entra por la puerta de un departamento y lo primero que pregunta es quién lo ha hecho, generalmente lo que estaremos es trabajando dos cosas. En primer lugar, su estilo de liderazgo, digamos, no favorecerá una cierta cultura dentro de ese equipo de confianza, porque va a buscar para penalizar al culpable. Y, en segundo lugar, lo que va a provocar es que se oculten posibles futuros errores, porque, delante de esa amenaza, si mañana me equivoco yo, yo no lo voy a decir. Y, en cambio, el error es oportunidad de mejora. Por tanto, en la medida en que yo sea capaz de aflorar errores, si tengo una capacidad también de aprender a partir de los mismos, si tenemos, ostras, pues seguramente esos errores no se producirán. Entrerar en simulación esa entrevista o esa conversación que ese directivo tiene que hacer con ese equipo que se ha equivocado es crítica, pero es crítica desde estas dos perspectivas. Liderazgo para generar confianza, gestión clínica para mejorar la seguridad del paciente. Y eso, nosotros entendemos que, metodológicamente, a través de esta estrategia de simulación, provoca mejores cambios de hábitos en ese directivo que no participando en otro tipo de acciones formativas. Para acabar, como lo que pretendemos es favorecer que se visualicen los resultados de estos directivos a partir de este plan de desarrollo y de formación, veis que entre el metro, para entendernos, y lo que se visualiza, que serían las flores, que serían las evidencias de comportamiento de este directivo, existen como palancas, serían estas piedras o esta capa de tierra más cercana a la realidad, que a veces no son propiamente formación, pero que son recursos que desde formación podríamos ser capaces de utilizar. Por ejemplo, la mejora de procesos, la mejora de protocolos, la mejora de procedimientos, elementos que pueden favorecer y potenciar que lo que hemos aprendido tenga mayor impacto y se visualice más dentro de la organización. Nosotros intentamos hacerlo. No siempre es sencillo y no siempre es fácil, pero en la medida en que incorporamos dentro de la formación y el desarrollo proyectos, acciones que impacten sobre este tipo de palancas, ciertamente lo que se proyecta hacia afuera es significativamente mayor. Nada más. Muchísimas gracias y disculpa. Gracias. 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 Gracias.